Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata, mi amor Venga a mi lado, corazón Bailé conmigo solamente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata, bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata